Finalmente termina el 2019, un año de récords. Alcanzamos en mayo un máximo histórico de concentración de dióxido de carbono promedio, llegando al 415.70 partes por millón, valor que se estima que no se alcanzaba desde hace 3 millones de años, es decir, antes de que el hombre habitara la tierra. También en este julio fue reportado por el Servicio de Cambio Climático de la Agencia Europea Copernicus como el mes con la temperatura media mundial más alta jamás registrada, entendiendo que nuestros registros de temperatura comenzaron en 1880. Pero en el lado positivo, los científicos de todo el mundo han hecho avances importantes, por eso te presento hoy este pequeño top 5 en ciencia y tecnología. 5. Inteligencia artificial Y no me refiero a la inteligencia que fingimos tener cuando el profesor nos pregunta algo que no tenemos idea de qué se trata, nosotros asentimos con la cabeza. Quizás llegaste a escuchar que en el 2007 se liberó el primer software que garantizaba ganarle a cualquier humano en el juego de damas. Quizás recuerdes también que en 1997 una supercomputadora de IBM Deep Blue le ganó al campeón de ajedrez en una serie de 6 juegos. Pero fue hasta el 2017 que AlphaZero de Google se coronó como el mejor equipo para jugar ajedrez. La diferencia aquí es que AlphaZero se enseñó a sí mismo con inteligencia artificial a jugar como humano. Las inteligencias artificiales que pueden vencer a los mejores jugadores humanos en el ajedrez y ahora también en el Go, como lo hizo Deep Go de AlphaGo en el 2016, son impresionantes. Muchos en el campo consideran que los juegos multijugador son en realidad el mejor análogo de los desafíos de la vida real para el aprendizaje automático. Por eso en agosto de este año llegó Pluribus, el campeón de inteligencia artificial de póker multijugador desarrollado por científicos del Carnegie Mellon University en Pittsburgh, Pennsylvania. La inteligencia artificial ya se utiliza para automatizar y sustituir algunas funciones humanas por computadoras. Las computadoras equipadas con inteligencia artificial pueden ver, oír, responder a preguntas, aprender, extraer conclusiones y resolver problemas en distintos niveles. En la República Democrática del Congo presenciamos la segunda peor epidemia de ébola que se llevó la vida de más de 2.200 personas desde agosto del 2018. Pero este año, una terapia basada en dos anticuerpos logró curar al 90% de los pacientes que habían sido tratados en los primeros estadios de la enfermedad. Este noviembre, la vacuna contra el ébola fue felizmente liberada por la empresa farmacéutica Merck. Por otro lado, en marzo supimos del segundo paciente declarado libre de VIH después de un exitoso trasplante de células madre que logró sustituir los glóbulos blancos del paciente con versiones resistentes a este virus. El primer paciente en recibir este tratamiento fue llamado el paciente de Berlín, Timothy Ray Brown, declarado libre de VIH y leucemia en 2009. Número 3. Hallazgos Evolutivos. Hace casi 40 años, un monje budista encontró una quijada atípica de un homínido con molares gigantes. Esta quijada esperó a ser encontrada alrededor de unos 160 mil años. En el 2010, un grupo de investigadores identificaron ADN de un hueso encontrado en una cueva en Denisova, siberia. La joven a quien perteneció en algún momento este hueso difería de los neandertales y hombres modernos. La quijada que se encontró hace 40 años no tenía rastros de ADN, pero se le pudo extraer colágeno. Este colágeno coincidía con el del hueso de la joven encontrada en la cueva de Denisova, por lo que se cree que ambos eran parte de la misma especie. Este año se aplicó un nuevo método de análisis de proteínas antiguas a los especímenes rastreando las modificaciones químicas del ADN llamadas metilaciones, que pueden silenciar genes. Al combinar esta información con una base de datos, se pueden interpretar rasgos anatómicos. El resultado de este análisis sugiere que el Denisova es un ancestro homínido que vivió en Asia hace unos 50 mil años y se parecía mucho al neandertal, con una cadera ancha frente inclinada y la mandíbula inferior sobresaliente. Con una cara más ancha que los humanos modernos o los neandertales, un arco de dientes más grande a lo largo de la mandíbula que incluía grandes molares y dientes con tres raíces. 2. Materiales Estuve leyendo distintos artículos que podrán entrar en esta clasificación. Hay uno en particular en el que te platican cómo estudiaron 109 tipos de hongos diferentes para probar la degradación del polietileno. La importancia de este tema radica en el hecho de que el 67% de nuestra basura polimérica es polietileno, y aunque en todos los casos se requiere un tratamiento adicional antes de presentarle el plástico al hongo, lo interesante es que lograron tener rangos de degradación de 10 días a 32 años. Así que a pesar de tener nuestra isla de la basura, quizás tenemos esperanzas. Por otro lado, investigadores de la Universidad Australiana Deakin dicen haber encontrado una manera de crear electrolitos sólidos a partir de polímeros industriales comunes. Esto tiene dos ventajas potenciales. Con este material se podrían hacer baterías que no correrían el riesgo de tronar por sobrecalentamiento, esto por un lado, y por el otro permitirían el uso de litio como ánodo, lo que se espera que ayude a maximizar el tiempo de vida de las baterías, impulsando así el desarrollo de vehículos eléctricos. Finalmente, en el área de los nanotubos de carbono, este año un equipo de investigadores desarrolló un microprocesador de 16 bits a partir de 14 mil transistores de nanotubos de carbono. Este desarrollo tiene ventajas sobre los materiales que utilizamos actualmente que son de silicio. Los procesadores basados en esta tecnología, en los nanotubos de carbono, podrán reducir notablemente el consumo de energía que actualmente usamos hasta en un 90% y esperamos que esta tecnología se masifique en el 2021. 1. El vistazo al agujero negro Muy pocos creyeron que esto pudiera ser posible, pero la imagen del agujero negro publicada el 10 de abril de este año es quizá la más importante de la década y de lo que llevamos de siglo. El logro supone la confirmación definitiva de la existencia de los agujeros negros y ha sido elegido por la revista Science como el hito científico de 2019. Su existencia ya se deducía de los preceptos de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, que sin embargo, consideraba la idea de un agujero negro demasiado absurda para ser real. El equipo a partir del cual se desarrolló la imagen, el Event Horizon Telescope, a pesar de su nombre, en realidad no es un telescopio sino un consorcio de equipos y científicos alrededor del mundo de México, Chile, Estados Unidos, Alemania, España, Países Bajos y hasta en el Polo Sur, todos observando con sus equipos en distintos rangos de longitud de onda la actividad del material que era tragado por el agujero negro M87. Esta imagen se convirtió en la más descargada en la historia de la página web del National Science Foundation. ¿Cuáles fueron para ti los principales avances del 2019? ¿Cuáles son tus pronósticos en la ciencia y tecnología para el 2020? Aprovecho que este es el último video del 2019 para agradecer tu compañía y comentarios frecuentes. Te deseo mucha salud y éxitos en tu camino para el próximo año. ¿Ya escribiste tus propósitos? Por lo pronto, el mío es seguir por aquí compartiendo ciencia contigo cada domingo. Gracias por suscribirte y compartir nuestro contenido. ¡Hasta pronto!